hola amigos bienvenidos a todos a un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar aquí estamos abordando una nueva aventura bueno sabéis que este programa está respaldado por la fraternidad de pastores y que emitimos desde el 100.2 de fm de radio amanecer la sintonía que te acerca al señor también sabéis que el programa está patrocinado producido por las iglesias del monte bueno pues hoy tenemos a una persona a la que yo tengo mucha estima y mucho cariño porque hemos compartido cosas no él ha sido maestro mío ahora explicaré en qué y tiene una voz de locutor muy buena es amarela querido cómo estás mi querido juan carlos un saludito pues nada hombre bien y un placer compartir aquí este este café en tertulia amén bueno él es muchas cosas yo le he preguntado yo cómo quieres que te presente porque yo sé que le toca muchos palos él es director y fundador de infa en instituto formación a la familia donde yo estuve cuatro años si no me equivoco y aprendí muchísimo que me ha servido de inspiración y de y de base para afrontar mi pastorado en mi consejería gracias juan por por tu servicio al contrario gracias a ti por recibir la formación sin duda bueno es consejero el predicador está conjunto con marian su mujer le damos un beso muy fuerte comparte el ministerio verdad y hacen obra pastoral muchas cosas y un hombre muy inteligente muy inteligente eso no lo va a decir nunca pero sólo lo digo yo y yo aprendo mucho cuando lo escucho bueno juan pues una vez que te hemos sacado los colores y bueno ya que estamos entre amigos pues se dicen las cosas buenas y las cosas malas pues queremos conocerte un poquito más porque yo sé que en sevilla que te conocen más pues a lo mejor conoce un poquito más de tu vida particular pero fuera de sevilla no te conocemos mucho entonces nos gustaría acercar tu persona a la iglesia en españa que el director y fundador o cofundador de infa pues pueda ser también un poquito más familiar conocido cercano a aquellos que te conocen de lejos y te conoce mucha gente que yo creo voy a hablar voy a hacer una entrevista de juan varela hombre de juan varela pues juan cuéntanos tú de dónde eres yo nací en el norte juan carlos en una tierra de lluvia de niebla de barcos pesqueros de faros nocturnos vamos muy parecida al sur donde vivo ahora no muy parecido nací en salinas un pueblecito de apenas 4.000 habitantes en la costa centro y ahí crecí y vivía hasta los 26 años de mi vida no y decirte que me encantan estos espacios como el que estamos teniendo porque dejamos a un lado el personaje y hablamos con la persona que es lo que realmente cuenta no entonces respondiendo pues eso es juan varela tu amigo y el servidor de todos ustedes nació hace casi 58 años en un pueblecito de asturias con una playa hermosa y ahí pasé años muy buenos y años muy tormentosos también hubo de todo no hasta los 26 bueno ya ya hablaremos ya hablaremos vamos a ir por parte que yo sé que tu vida es interesante y muy rica por cierto bañarse ahí en cantabria tiene que ser un suicidio en asturias bueno en cantabria también que está el agua también tan fresquita pero en asturias no es un suicidio que va es una garantía de salud muchachos ahí el agua está como el hielo por lo tanto o te mata o sale refortalecido no ahí está aquí estamos que si el agua está un pelín más fría ya que no nos metemos allí a saco allí está increíblemente fría a mí me encanta yo cuando voy a asturias me da igual si llueve aunque sea verano que allí llueve igual no pero yo me baño porque salgo literalmente rejuvenecido de un baño es cierto no tienes ni arrugas oye y bueno tus padres son de allí o son de otra zona mis papás bueno mi papá falleció hace ya bastantes años bueno ahora unos 10 años mi mamá vive tiene 85 años no está no está mal de salud para la edad que tiene y si efectivamente ambos son de asturias y ambos se conocieron en mi pueblo en salinas se casaron y allí vivieron ya toda su existencia como familia hasta la muerte de mi papá y ahí ni mi mamá con sus 85 ahí sigue dando guerra claro con esos baños en el agua pues va a durar vamos nos va a enterrar todo ahora ahora se está hablando ya de la cuarta edad con los adelantos y demás hemos ganado como 10 años más de vida entonces ahora se habla de la cuarta edad que es de los 80 en adelante y es verdad que ahora de mucha gente llega a los 90 pues muy bien la verdad que sí es verdad y tu padre en que trabajaba juan bueno mi papá era contratista de obras en sus inicios trabajó mucho tiempo en galicia y luego se empleó en una empresa de bilbao que tenía su oficina en avilés en la ciudad más cercana a mi pueblo y durante yo diría que por lo menos 30 años o más mi papá fue administrativo allá en la empresa de montajes nervión en mi en mi pueblo bueno a cuatro kilómetros de mi pueblo natal en la ciudad de avilés bueno y cuántos hermanos soy juan numerosa familia numerosa de los de entonces o que si somos familia numerosa pero no tanto por los hijos directos sino que ahora te explico la casa en la que yo nací y en la que vivía hasta los 26 años era una casa típica casa solariega familiar era muy grande muy grande tenía literalmente déjame contar 1 2 3 4 5 6 8 dormitorios 8 dormitorios 3 salones una galería inmensa dos cuartos de baño dos cocinas era una casa muy antigua que mi papá con mucho esfuerzo la verdad logró comprar y con los años se fue restaurando la casa y llegó a ser la casa familiar un jardín hermoso y precioso pero fíjate que allí yo crecí con mis padres tengo dos hermanas y un hermano somos cuatro hermanos pero también en nuestra casa estaban mi abuela mi bisabuela tía bisabuela todas viviendo en la misma casa no entonces ya te puedes imaginar éramos una familia al estilo antiguo tradicional con una presencia muy grande de lo que se llama familia extendida y tengo recuerdos muy bonitos y anécdotas con toda la familia recuerdos muy bonitos de las historias que me contaba mi bisabuela de cuando ya emigró a eeuu y cosas muy interesantes que formaron parte de mi infancia y de mi adolescencia sin duda en la vieja casa familiar vaya que sí qué bonito eso suena a películas serie en estas familiares de paz todos y cosas de esas qué bonito hoy lo que eres tú que eres mayor juan no yo la mayor es mi hermana mi hermana maripaz ya cumplió de larguito los 60 ella junto con su marido mi cuñado es economista ellos están en una buena posición mi cuñado es el presidente del colegio de economistas de españa y entonces tiene una cierta posición y tienen varias asesorías fiscales repartidas por asturias ellos no tienen hijos luego va mi hermano que es un año mayor que yo que tiene una hija mi sobrina y después va mi hermana mi hermanita palomita y ahora te explico por qué lo de hermanita palomita que acaba de cumplir 47 años ella nació con un retraso mental tiene una mentalidad como una niña de 9 8 9 añitos pero ahora en la vejez de mi mamá sus 85 mi hermana paloma es su apoyo y su sostén ella tiene una mentalidad como una niña chiquitita ya tiene el cuerpo de una mujer de 47 pero ella siempre está contenta se vale por sí misma cuando mi mamá tiene que salir a algún lugar cercano se apoyan en paloma paloma es un poco ahora el aliento que queda ánimo y fuerza a mi mamá para seguir adelante y mi querida hermanita paloma que todos los meses de agosto ya pronto llega yo tengo mi ritual asturias que no me puede faltar y evidentemente mamá nos prepara algunas comidas de las de toda la vida que uno agradece como hijo y solemos pasar todos los meses de agosto al menos diez días en mi tierra retornando a mis raíces y estando con los míos verdad con mi familia de sangre bueno que bueno me imagino que jugaría mucho en un pueblo todo el mundo se conocerá no hay en salinas todo el mundo se conocería ya que todos los niños jugaría y juntos no si además nosotros todavía pertenecemos a aquella generación de los niños que jugamos en la calle tú sabes no y teníamos juegos muy creativos y hacíamos muchas cosas juntos todos los vecinos nos conocíamos por supuesto era un pueblecito sigue siendo lo de apenas 5000 habitantes entonces tengo recuerdos muy bonitos del barrio donde nací de las otras casas porque la zona era una zona de casas mayormente y de recuerdos muy hermosos al lado de aquellos chavales con los que aprendimos a jugar a la pelota a muchos juegos creativos que se llevaban entonces y por supuesto parte importante de mi vida y de mi historia aún de sus raíces en aquel pequeño pueblecito del norte sin duda oye jugaba a las canicas y como no jugamos a las canicas hacíamos nuestros circuitos y entonces teníamos canicas de todos los colores y jugábamos también a las chapas así lo que llevamos por los bares del pueblo a pedir chapas o las chapas de la pepsi de la fanta de la mirinda y entonces incluso recuerda les poníamos fotografías de futbolistas porque teníamos también la colección de cromos de futbolistas de la época por supuesto no entonces a las chapas le recortamos la cara de del futbolista entonces la poníamos dentro de la chapa incluso le poníamos unos cristalitos éramos muy creativos con esa creatividad que ahora quizá no se tiene por vivir en la era digital no pero tengo recuerdos muy hermosos de todos esos juegos colectivos que nos daban un ambiente de compañerismo de amistad recuerdos hermosos a veces fíjate que de más chiquitito recuerdo que a mi mamá sin que ella se enterara le cogíamos chorizos de allí de la nevera y nos íbamos con unos amiguitos a asarlos ahí en un bosquecito cercano no y entonces carbonizamos los chorizos allí y los comíamos bueno nos sentíamos como si estuviéramos robinson si fuéramos robinson cruzó en la isla desierta ya sabes las aventuras de niños bueno que bueno que bien oye y que te iba a comentar era buen estudiante porque me huele que sí que era el empolloncillo no era el más pésimo de los estudiantes vamos de hecho repetir curso varias veces era un estudiante malo no malísimo además tengo que decir algo teníamos que tendríamos 12 años no teníamos más fundamos la cia fíjate la confederación de inteligencias asociadas éramos cuatro entre los cuatro había un muchacho que era muy atrevido era el que para cuestiones de ejercicio de trepar a lugares el que más habilidad tenía luego estaba otro que era el empollón ese sí que era el me acuerdo de su nombre se llamaba adolfo él era el empollón era un chico gordito y era muy muy estudioso se sabía todos los exámenes los aprobaba con nota y luego estaba yo que era un intermedio y entonces hacíamos algo que no recomiendo que haga ningún muchachito hoy pero en aquellos tiempos que nos ponían exámenes cada mes recuerdo que nuestro amigo el más atlético trepaba y se subía a la ventana entraba al despacho del profesor y copiaba a mano las preguntas que dos días después nos iban a poner en el examen y esas preguntas se las pasaban al empollón del grupo de la cia él la resolvía nosotros memorizamos no llevábamos chuleta memorizamos las preguntas y así vamos aprobando no evidentemente la picaresca de aquellos tiempos y todas aquellas cosas lo comento no como algo positivo porque no lo era pero sí como lo que hacíamos en aquellos tiempos jovencitos que de alguna forma queríamos sacar buenas notas no fui buen estudiante de hecho como te digo el repetir curso varias veces quizá también y esto hay que decirlo porque no recibí quizá mucho aliento a la hora de estudiar tenía yo creo que todos tuvimos también un vecino que era el empollón del barrio y papá y papá quizá no con mucho acierto pero no lo culpo porque él era prisionero de su historia también no mi papá recordó que a veces me comparaba pero mira fernandito que bien estudia las buenas notas que saca y no sé qué y entonces eran tiempos donde se llevaba aquello de la letra con sangre entra y los profesores nos cascaban en aquellos tiempos los profesores nos tiraban de la oreja no ponían de rodillas y yo recibí incluso algún cachete no de mis profesores entonces no eran los mejores métodos pero eso provocó que yo no fuera un buen estudiante de hecho posteriormente y años después creo que sí intenté recuperar todo el tiempo perdido y ya me puse a acabar el bachiller que no puede terminar de nada y ya llegó otra época verdad ya sí qué importante es la familia verdad qué importante es tener ese empuje necesitamos como árboles pequeños y débiles necesitamos que nos enderecen y a veces por el trabajo y otras cosas pues sentimos cierto abandono en ciertas áreas que nosotros lo sufrimos no porque no es tanto la capacidad sino en la supervisión el respaldo el empuje el ánimo así es así es una época la recuerdo con agrado la época de la infancia sí sí lo de la letra con sangre entra yo yo la he vivido y la he vivido con mucha sangre yo estaba también un colegio interno no no estaba en un colegio interno un colegio privado pero y ahí sí que entraba con sangre la letra y yo sí que he recibido yo no sistemáticamente recibíamos reglazo la regla de turno pero bueno hay que entender que era una época gracias a día pasado ahora quizás no estamos yendo al otro extremo y hay que el equilibrio en la sabiduría bueno muy bien pues ya tú más o menos pasas de la niñez con muchas alegrías y bueno con los fracasos también a veces del colegio y llega allá a la adolescencia el servicio de inteligencia permanece o pasas tú ya de eso ya empiezas a poner los ojos las niñas que si la pandillilla y de esas cosas no digamos que la cia duró más o menos hasta los 13 años o por ahí no hasta esa época como comento y tú bien dices también por lo que hoy es mi infancia fue buena también tengo recuerdo sé de decirlo para honrar la memoria de mi papá tengo recuerdos muy bonitos porque mi papá nos enseñó a pescar el recuerdo hoy ahora recuerdo jornadas muy hermosas de ir a pescar en este caso por los ríos de asturias íbamos a pescar truchas con papá nos levantamos muy de mañana los sábados recogíamos lombrices en el propio jardín de nuestra casa y allá nos poníamos nuestras botitas de caucho nuestras cestitas de mimbre y salíamos con papá a pescar por esos paisajes hermosos de mi asturias natal recuerdo también que con mi papá hasta la llegada de la adolescencia pues también los inviernos íbamos por los bosques de asturias a recoger setas para un gran aficionado a las setas en asturias las hay de muchas clases de manera que yo heredé esa tradición y a día de hoy me gusta ir a buscar y a comer las setas conozco una buena variedad de ellas y mi papá nos inculcó todo eso antes de la adolescencia y cómo te comían las truchas y las setas como la hacía tu padre tu madre te voy a contar las truchas pocas veces las comíamos porque pocas veces las pescábamos las jornadas de pesca eran preciosas por la naturaleza por ir por los ríos pero no pescamos mucho he de decirlo alguna que otra pescamos pero sabes la trucha como mejor se cocina es frita y con un trocito de jamón natural en medio a la navarra a la navarra no se llama no lo sé esa es como la trucha está más y las setas las preparamos de muchas formas porque las setas para mí la trucha también siguen siendo platos selectos pero la llegada de la adolescencia supuso un cambio claro supuso un cambio donde yo creo que a la edad de 12 13 13 más bien teníamos en la parroquia del pueblo de salinas yo no era cristiano evangélico yo era nacido en una católica y educado como el 95% de los españoles de mi época no educado en una católica pero en la parroquia de mi pueblo había un diácono y cura que todavía no lo era pero se estaba preparando que era de aquellos curas tú sabes medio hippies no que tenía ideas muy revolucionarias no la teología de la liberación y aquel hombre supo inculcarnos algunos valores buenos no recuerdo que hacíamos misas al aire libre y lo que estaba prohibido en aquel entonces y eso despertó en mí una vocación fíjate tú sacerdotal entonces hablé con el cura del pueblo me prepararon un examen y un año después con 14 años ingresé en el seminario de oviedo el seminario católico de oviedo interesante esto seguramente no lo sabe mucha gente yo para sacerdote fíjate sólo aguanté un año porque a lo largo de ese año y fue un año bueno y no tengo que decir fue un año bueno los compañeros incluso los curas profesores gente muy muy linda la verdad pero bueno debo decir que eso del celibato yo con mis 14 años y con el despertar de todo lo que es la pulsión sexual y demás no lo acababa de entender y algunos curas medio contestatarios también me hicieron ver que era un precio injusto en algunos casos y que debería de ser opcional y todo el asunto eso unido a que pensé un poquitito más en mi futuro en lo que me gustaría tener familia y renunciar a todo eso y sopesando una cosa con la otra al final me salí del seminario no pero esa vocación a las cosas de dios quedó latente se despertó muchos años han muchos años después porque después de ir al seminario ya diría yo yo volví y acabé bueno empecé el primero debut segundo debut el bachiller de aquel entonces y con 16 años más o menos es cuando entró o inició la época quizá más oscura de mi vida la época donde tomé contacto con las drogas y bueno ahí empezó un tiempo duro y difícil sin duda sin duda y porque entraste ahí si bueno en teoría una familia estable una vocación religiosa o un deseo de conocer a dios es un poco un contraste muy grande no muy radical que no se explica será por ese proceso de adolescente donde la rebeldía sale y donde uno no sabe ni quién es bueno quizá un poquitito por ahí pero mayormente yo soy heredero de lo que yo llamo la última etapa del movimiento hippie entonces había todavía un sabor en mucha de la juventud de mi época de ser contestatario de no ir con la doble moral religiosa que imperaba mucho en la época nos gustaba mucho todo el ambiente de comunas toda la movida hippie de la música de los grandes festivales entonces todo ese mundo venía acompañado del uso de drogas mayormente y en el inicio con la marihuana y el hachís que en principio esas drogas iban revestidas de ciertos aires de libertad de modernismo de algo que aparentemente sabía a nuevo a fresco pues eso a comunas a vida en naturaleza y todo eso me llamaba la atención claro ahí empezaron los primeros porros los primeros cigarros de marihuana y pronto cuando uno está metido en ese ambiente pronto llegaron otras drogas más duras y finalmente a lo largo de todo un proceso pues yo acabé en la heroína inyectándome heroína esos fueron años duros porque la heroína ya te hace caer en picado voy a quitar el aire que ya me estoy congelando me hace caer en picado en un pozo en un pozo donde ya la droga muestra su verdadera cara donde realmente yo ya tenía una dependencia que me obligaba a tener que sacar el dinero de donde fuese necesario para poder inyectarme al menos al menos al menos una dosis diaria que calmara lo que es el síndrome de abstinencia fueron años oscuros de mucha soledad recuerdo que yo tenía una cazadora de cuero unos pantalones ajustados unas botas negras puntiagudas y un aspecto de tipo duro pero era solo una fachada una fachada que en realidad lo que intentaba ocultar era un niño, un jovencito, un jovencito solitario con demasiadas preguntas sin respuesta con no muchas amistades del corazón y con una tremenda necesidad de compañía y de conocer lo que era la amistad verdadera y yo tapaba todo eso con las drogas y con un mundo al que yo no pertenecía pero que me atrapó hay una cosa y es que cuando tú necesitas tienes esa carencia o esa necesidad de compañerismo quizás personas que practican estas cosas sí te dan ese calor esas personas son tu familia o una segunda familia y tú estás pensando en ello aunque claro, los daños colaterales son terribles pero tú estás enfocado en que estas son mis familias son los que me quieren sí, sí, eso es correctísimo todos necesitamos un nido social de referencia y si en la familia por cualquier circunstancia a lo mejor uno no lo tiene bien arraigado lo buscan en otros lugares y más en la adolescencia donde la cohesión y la lealtad al grupo es tan importante esos años fueron duros, complicados incluso nosotros somos de los que como se decía en aquel entonces nos bajábamos al moro y en un tren que le llamábamos el expreso de medianoche porque había que cruzar literalmente toda España desde Asturias hasta Cádiz y en Cádiz tomábamos un ferry que nos desembarcaba en Marruecos bueno, en este caso en Ceuta pero de ahí pasábamos y nosotros viajábamos hasta las fincas donde se cultivaba el hachís y allí comprábamos comprábamos hachís y literalmente nos lo introducíamos por el ano para que en la aduana pues la policía no lo pudiera detectar y de esta forma cargábamos en nuestro cuerpo hasta 400 gramos de hachís que luego había que retenerlos y aguantar todo un día entero bueno, eran 14 horas de viaje en aquel famoso expreso de medianoche que no es como el ave, te puedo asegurar eran trenes de mucho traqueteo y demás y con eso, con esa droga financiábamos la heroína y cuando pienso en todos aquellos tiempos bueno, hay de todo hay mucha sombra, mucha oscuridad y bueno, mucha nostalgia de haber añorado cosas que no tuve y cómo se vivía todo eso en tu casa porque sería un drama, ¿no? quizá al principio estaría oculto no se sabría, pero llega un momento en que la evidencia es aplastante, ¿no? ¿cómo se vivió ese drama en la casa? para mis padres fue muy duro muy difícil lo que ocurre es que al final cuando unos padres porque yo ya cuando estaba metido plenamente ya rondaba los 20 años 20, 21 entonces en esas edades mis padres ya no podían manejarme ni controlarme la casa, como comentaba al principio era muy grande y tenía dos entradas entonces mi hermano mayor y yo los dos andábamos en el negocio pues vivíamos en la parte de arriba y casi que solo comíamos en la casa con nuestros padres y vivíamos nuestra vida arriba y por la puerta de atrás literalmente entraba casi que quien quisiera que mis papás prácticamente ni se enteraban y llegado un momento los pobrecitos creo que ya ni querían enterarse de todo lo que sucedía pero evidentemente para ellos fueron años muy duros de hecho mi mamá cuando yo me convierto a los 26 años y salgo de Asturias para no volver sino en periodos de vacaciones y de visitas mi mamá con cierto sabor agridulce me decía ¡ay, Juanín! mientras estabas en la droga aquí la de disgustos que nos diste y cuando te conviertes cambias de vida y todo te vas pero bueno mi mamá se ha sentido y mi papá también siempre muy orgullosos del cambio y demás pero al final ellos tuvieron que soportar todos aquellos años evidentemente procurábamos darles los menos disgustos posibles pero lo sabía porque mi hermano estuvo encarcelado varias ocasiones por traficar y evidentemente eso fue muy duro para mis padres sin duda fue una época difícil pero bastante difícil de verdad que sí y entonces metido en ese pozo cuentas que saliste te marchaste que conociste al señor pero ¿cómo fue el proceso? ¿en qué momento tú dijiste como el hijo pródigo ¿qué hago aquí? ¿cómo he llegado hasta aquí? y reaccionaste ¿no? ¿cómo pasó ese ¿cómo fue ese punto de inflexión? no era un poco atípico con el uso de las drogas yo muchas veces sobre todo en los largos inviernos de Asturias en el frío y todo eso era muy solitario y recuerdo que a veces yo me inyectaba heroína y literalmente bebía libros los leía me metía los vivía toda la serie que en los últimos años se puso tan de moda de los libros de Tolkien toda la saga del señor de los anillos comenzando por el hobby yo la leí hace más de 35 años y la leía con ese sentido porque no hay que olvidar que Tolkien al igual que C.S. Lewis eran cristianos convencidos uno católico el otro protestante y parte de sus hazañas épicas están inspiradas en muchos sucesos de la Biblia ¿no? todo aquello despertaba en mí la idea de que en el mundo tenía que haber un ser superior que Dios realmente existía y que yo no quería ese estilo de vida que manejaba ¿no? entonces en el verano de 1988 llegó de Bélgica un primo mío bueno de hecho venían cada año a pasar vacaciones en agosto él pertenecía para lo que para mí en aquel entonces era esa secta de renegados católicos que llaman protestantes él era protestante y además estudiaba en un seminario bíblico él llegó y coincidió en una época dura de mi vida donde yo mezclaba metadona que era un sustituto legal que te servían en farmacia para ayudarte a desintoxicarte yo mezclaba la metadona con las propias inyecciones de heroína y estaba mal muy mal mi primo me vio y un día me dice Juan tú estás acostumbrado a probar muchas cosas me dice yo quiero enseñarte algo quiero que lo pruebes lo pruebas si te gusta eso que ganamos y si no sigues por tus caminos y le digo ok ¿de qué se trata? y me dice se trata de Cristo digo no hombre no claro porque cuando a mí un españolito católico educado en la cuna católica romana me dicen o me hablaban de Cristo yo asociaba eso con iglesias negras con beatas de rosario con un dios de juicio severo y yo digo no, no, no déjame eso es para personas que no teniendo nada en lo que agarrarse a esta vida tienen necesidad de creer en algo no, no eso no es para mí pero él insistió me dijo mira yo quiero hablarte de un dios cercano de un dios real de un dios que pueda ayudarte a ti en una historia particular me dice prueba prueba permíteme que yo te hable prueba y si no te gusta no pasa nada para aquel entonces dios ya estaba obrando en mi vida yo no lo sabía y mi primo me dice mira solo te voy a pedir que durante el tiempo que yo te hable de el Cristo que quiero que conozcas que no te drogues lo cual era muy difícil porque yo necesitaba la dosis mínima pero de alguna forma dios ya trabajaba en mi vida de tal manera que decidí irme durante una semana bueno de lunes a viernes decidí irme a una granja perdida en el monte a un cortijo para entendernos que mi hermano tenía alquilado mi hermano para aquel entonces era traficante de droga de altos vuelos pero yo sabía que en aquel cortijillo en aquella granja no había droga y allí que me fui de lunes a viernes mira que interesante esto fue en el verano del 88 mi primo llegaba cada día de lunes a viernes llegaba por las tardes tipo 3 de la tarde estaba conmigo apenas una hora hablándome de dios del dios que él quería que yo conocía cuando mi primo venía la falta de droga porque yo no me drogué no dormí yo creo que ni 4 horas en toda esa semana por la falta de droga pero yo estaba decidido al menos a escuchar lo que me decía cuando mi primo llegaba para hablarme del señor yo estaba nervioso el síndrome te provoca nervios te duelen las articulaciones pero cuando una hora después mi primo se iba el efecto terapéutico de la palabra tenía la facultad de calmar mi mente mi cuerpo y mi espíritu una hora después yo estaba tranquilo relajado el efecto de la palabra tremendo de manera que durante esos días mi primo me explicó el evangelio bien clarito y el jueves me dice antes de irse Juan ya sabes lo que hay sabes quién es Cristo lo que demanda de ti cuál es tu situación y lo que tienes que hacer ahora toma una decisión mañana que era viernes yo vengo y me tienes que decir lo que has decidido si has decidido seguir a Cristo o seguir por tus caminos y claro yo tenía mucho miedo entonces yo le dije no hombre pero una decisión tan importante cómo la voy a tomar de un día para otro tú vuélvete a Bélgica y ya te diré yo lo que decido yo quería escurrir el bulto pero él fue muy claro y me dijo no 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 yo mañana vengo y tú tomas una decisión y no me voy el día de mañana sin que tú me digas si sigues a Cristo o sigues tus caminos pero indiferente no quiero que te quedes y ahí me dejó con ese dilema bueno esa noche sin duda fue la noche más larga de mi vida no dormí nada pero no por la falta de droga en mi mente había una lucha muy grave yo sabía que en Cristo estaba la verdad en mi fuero interno yo lo sabía pero tenía tanto miedo quien dijo que el evangelio es para cobardes tenía tanto miedo porque yo decía si la poca dignidad que me queda la deposito aquí en Cristo mi primo se vuelve a Bélgica yo vuelvo a mi pueblo con mis viejas amistades si vuelvo a caer en la droga habré agotado ya toda mi dignidad y ya querré más bien tirarme por un barranco tenía miedo tenía miedo y ya amaneciendo 8 de septiembre del 88 ya amaneciendo Dios puso en mi mente la imagen de una balanza esas balanzas romanas con dos platillos y yo entendí entendí que Dios me decía pon en un platito de la balanza 26 años de tu vida lo que has recibido en 26 años y pon en el otro platito de la balanza apenas 5 horas de predicación de la esperanza cristiana y yo hice mentalmente ese ejercicio y evidentemente me di cuenta de que 5 horas de predicación de la esperanza cristiana pesaban muchísimo más que 26 años de soledad en este mundo entonces hice algo muy sencillo pero muy profundo y que cambió mi vida me arrodillé ya amaneciendo 8 de septiembre del 88 me arrodillé hice una oración que fue esta yo dije señor yo ya no puedo te necesito entra en mi vida y ayúdame hoy esa fue mi oración y me quedé dormido dormí Juan Carlos como un niño mi primo llegaba todos los días tipo 3 de la tarde cuando yo acepto al señor era tipo 7 de la mañana más o menos me quedé dormido y me despertó el claxon de que mi primo estaba abajo la casa tenía dos plantas mi primo y yo me despierto fíjate que interesante yo me asomo al balcón mi primo se baja del coche me mira lo miro y noto que empieza a llorar porque sin que yo le dijera una sola palabra él comprobó en mi rostro que yo había tomado la decisión acertada y entonces fue muy hermoso yo también me puse a llorar nos abrazamos y él me dijo mira ahora comienza una nueva etapa en tu vida y me dijo vente conmigo a Bélgica aún me quedan dos semanas de vacaciones antes de empezar el curso hacemos un discipulado intensivo y desde allí yo ya me informo en qué iglesia te podemos involucrar en Asturias que yo tengo contactos de manera que preparé una maletita pequeña para apenas pasar 10-12 días en Bélgica y aquellos 10 y 12 días se convirtieron en 10 meses 10 meses que fueron mi auténtica luna de miel con el Señor mi primo me consiguió un trabajo de jardinero en el seminario donde él estudiaba que era mira que interesante era un seminario era un antiguo convento de monjes y entonces tenía un campus precioso con árboles inmenso inmenso y mi trabajo consistía todas las mañanas en recoger todas las hojas que caían por un lado y por otro y llevarlas allí a un contenedor y Dios mientras me hablaba porque los cielos cuentan la gloria de Dios esas mañanas tan hermosas en aquel lugar precioso el canto de los pájaros ver el sol saliendo entre las nubes lo verde fue una auténtica terapia para mí y literalmente por las tardes yo me recluía en la habitación de aquel viejo monasterio convertido en instituto bíblico y leía la Biblia la bebía y Dios me habló de tantas formas ahí nació en aquel precioso año siendo jardinero del instituto bíblico nació mi deseo de llegar a España de prepararme de servir al Señor y allí me bauticé en Bélgica en Bélgica en Bélgica me bauticé me bautizó mi primo y tuve también un discipulado muy hermoso con una parejita de misioneros americanos él había sido director de la institución pero ya estaba jubilado y él no hablaba español yo no hablaba inglés nos medio defendíamos en francés pero aquel hombre el señor Moreland tengo un gratísimo recuerdo de él porque todas las mañanas antes de desayunar tipo 7 de la mañana yo me iba a su habitación y los dos leíamos una porción de las escrituras y orábamos apenas nos entendíamos yo oraba en español él no entendía ni papa yo oraba él oraba en inglés yo no entendía nada pero el espíritu santo nos unía en unos tiempos muy muy hermosos y la señora Moreland su esposa cuando yo me bauticé con mucho cariño y cuidado bordó bordó un cuadro bordado que luego lo enmarcó y en el bordado estaba segunda de corintios creo que es 5 17 si alguno está en cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron y ese fue mi versículo lema que me ayudó a entender que había cerrado una etapa en mi vida y empezaba una nueva en todos los sentidos tengo unos recuerdos muy hermosos de aquellos 10 meses en Bélgica en el seminario que experiencia más fuerte más interesante y más intensa ¿verdad? bueno pues tenemos poco tiempo ya Juan porque es que estamos aquí en Belesado escuchándote y ahora miro y llevamos ya 45 minutos hablando entonces nos queda muy poco tiempo pero me gustaría saber cómo viniste para España rápidamente y cómo conociste a tu mujer por favor tenemos que meter a tu mujer como sea en la historia claro yo llegué llegué a España tuve que acabar el bachiller superior el año que me quedaba porque en el seminario de Barcelona en el Ipste no me admitía si no tenía el bachiller superior lo terminé con sudor sangre y lágrimas pero lo terminé y entonces me fui al seminario de Barcelona yo entraba en primero y allí había una jovencita cordobesa que estaba en tercero y con la cual empezamos a bueno a echarnos alguna miradita que otra aquello se convirtió en algunas salidas a tomar café y todo eso dio lugar a que empezáramos un noviazgo con María del Mar de tal manera que ella acabó tres años antes que yo ella trabajaba de profesora de inglés también en una academia mientras estudiaba ella me esperó y nos casamos ¿verdad? ¿allí en Barcelona? nos casamos en... no nos casamos bueno por lo civil en Barcelona nos casamos por lo civil en Barcelona en el año 94 el 11 de... el 10 de septiembre y por lo religioso con una boda en la iglesia en Puentejelín en el pueblo de María del Mar ¿no? o sea que yo me gradué en junio me casé en septiembre y al año siguiente en enero ya estábamos en Honduras para tener una experiencia misionera de un año madre mía o sea que no paraste ¿no? el tiempo que perdí en la época de la droga creo que lo recuperé oye ¿sabes que Marco Fidal también está casado con una cordobesa? claro con Conchi sí sí hace poco estuvimos ahora bueno te cuento la última actividad que pudimos realizar antes de la pandemia fue con ellos en la iglesia con Marcos y Conchi María del Mar estuvo en el retiro de mujeres la primera vez hace 12 años que se celebró con la iglesia de Salem y volvió el año pasado porque Conchi quiso que estuviera son grandes amigas y bueno ¿y cómo llegaste a Sevilla? bueno cuando entramos después de salir del seminario pastoreamos en Zaragoza en Mallorca cinco años y ahí ya surgió en nosotros el deseo de enfocarnos más en la familia es entonces cuando tomamos contacto con De Familia a Familia con Víctor Mirón y su esposa Sesca y ellos fueron nuestros mentores durante unos años y en Andalucía había conferencias de matrimonios pero no había todavía ningún matrimonio a tiempo completo en De Familia a Familia y ese fue el motivo amén de que así estábamos cerca de la familia de María del Mar y entonces eso propició que hace ya 17 años largos llegáramos a Sevilla y aquí estableciéramos nuestro cuartel general ya 17 años va para 18 oye mira se me ocurre ahora que comentas de Víctor y Sesca que son también un matrimonio muy interesante de hacer una entrevista con la radio claro pues tienes que llamarlo y él estaría gustoso sin duda que bueno bueno yo tengo muy grato recuerdo de ambos son para mí entrañables porque yo estuve en el primer retiro de matrimonio y fue con ellos aquí en el rincón de la victoria y es muy marcado que bueno que bueno me explican un poquito en los minutos que nos quedan que es el infa porque eso suena muy rotundo verdad si si el infa es el instituto de formación familiar es una institución que creamos hace ya como 14 años y que pretende y pretendió en su momento ser una institución que trabajara temática de consejería familiar mediación familiar matrimonial mayormente para preparar al liderazgo y a personas interesadas en las claves de la consejería bíblica sobre todo en el ámbito familiar mediante cursos presenciales y mediante cursos online entonces tenemos ambas modalidades yo creo que tú eres de las primeras jornadas Juan Carlos si 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 de las primeras jornadas presenciales que hicimos y una pregunta ¿cómo conseguiste a un profesorado de tal calibre? porque Pablo Martínez Esther Martínez Marco Zapata el otro es que no había desperdicio yo me quedé impresionado ¿cómo conseguiste contactar con todos ellos? en aquellos tiempos hace 14 años no había ni con mucho el interés que luego se despertó en la psicología pastoral en la consejería en seminarios que ofrecían ya cursos en aquellos tiempos no había casi nada entonces yo me propuse tener a los mejores espadas en cada materia ¿no? y como tenía la suerte de tener contacto personal con prácticamente todos ellos cuando les propuse la idea les pareció oportuna interesantísima y todos sin excepción se volcaron 100% porque además para ellos fue un espacio muy bonito donde pudieron dar clase de lo que ellos sabían y eran expertos a grupos muy grandes piensa que la primera jornada en Sevilla eran 80 personas de hecho tengo que decir que yo me quedé fuera y me dijiste lo siento Juan Carlos pero está todo cubierto y yo me quedé con una desolación tremenda luego te reenganchaste a otra edición al segundo grupo me enganché porque ya había algún hueco libre y ya estuve los cuatro años de la formación claro, claro pues eran grupos muy grandes en Barcelona llegaron a ser 110 alumnos en Madrid 90 y pico entonces fueron unos inicios muy bonitos y el INFA ahí sigue haciendo cursos online y trabajando todo lo que tiene que ver con consejería con mediación familiar con identidad y la verdad es que cualquier persona puede hacer los cursos online y cualquier persona puede formarse en estas áreas tan importantes y seguimos haciendo cursos presenciales con esto de la pandemia el último módulo en Madrid lo hicimos vía Zoom pero en Madrid ahora mismo estamos creo que tripizando el formato del curso presencial pero el online como repito está abierto a cualquier persona que puede comenzarlo en cualquier momento ¿verdad? Pues yo lo recomiendo encarecidamente de verdad que es excepcional muy rico muy variado toca todos los palos de lo que es el tema emocional consejería familiar consejería particular yo me enriquecí mucho ¿cómo podemos Juan llegar a contactar con INFA? ¿cómo podemos ver los cursos que hay si nos interesa? ¿hay alguna página? Sí, sí de hecho lo mejor sería que las personas interesadas puedan entrar en nuestra web personal porque en nuestra web personal hay link de derivación a la página nuestra web personal es www.ministeriojuanvarela.es www.ministeriojuanvarela.es bueno, ahí cualquiera que entre se dará cuenta de que hay que cambiar la foto de portada porque esa es de la prehistoria y hemos crecido un poco aparte de eso ahí hay no solo está el instituto de formación familiar que hay un link de derivación para que las personas vean todo lo que hay sino que hay todo un abanico de aquello que podemos hacer charlas conferencias consejería personalizada entonces ahí está todas las posibilidades pero animo yo también a cualquier persona que se apunte a los cursos del INFA ahora que estamos todos más subidos al tema de los medios por la obligación pues sería interesante pues yo lo voy a poner en la descripción del programa www.ministeriojuanvarela.es y ahí si tenéis interés que yo lo recomiendo podéis hacer me imagino que se podrán hacer módulos que no hay que hacer los cuatro años completos como yo hice sino que puedes hacer el módulo de este tema que te interese más pueden hacer módulos las personas que completen el programa completo reciben la titulación de experto en orientación familiar no así las que hagan los módulos que se pueden beneficiar del contenido pero no tendrán la titulación general muy bien pues Juan antes de terminar ¿qué le podrías decir tú a aquellas personas que están en esa lucha de salir de las drogas o de cualquier otro tipo de adicción porque no hace falta una sustancia para ser adicto a algo ¿qué le dirías tú una palabra de impulso de ánimo para salir de ahí y darle una alternativa que la hay a su situación actual? bueno hay que ser valientes ¿no? solo se vive una vez que dice la canción y esa es una gran realidad no tenemos muchas oportunidades de cambiar nuestra historia solo el presente entonces a todas aquellas personas que estén o enganchadas a la ludopatía a la bebida a la droga al sexo al amor al dinero en fin hay tantas cosas a las que uno puede acabar convirtiendo en un ídolo ¿no? la verdadera libertad la que todo hombre y toda mujer necesita solo se encuentra con Cristo él es el camino él es la verdad y él es la vida no va a haber satisfacción del alma en ninguna circunstancia que el mundo nos pueda ofrecer ¿no? dice la palabra todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida provienen del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre yo fui valiente muchos lo fueron no es complicado solo hay que reconocer que por nosotros mismos no podemos solo hay que pedirle al Señor que entre en nuestro corazón que lo cambie y si lo hacemos con verdadera fe y convicción Dios empieza un camino en el cual nos promete que va a completar su obra en nosotros ¿verdad? que bueno que bueno y también está la iglesia para que podamos puedan extendernos la mano porque la soledad es un problema y uno no puede afrontar solo esto hay personas que te pueden ayudar personas con capacidad específica yo sé que Juan es un experimentado en todo esto y que en las iglesias siempre va a haber personas que te puedan ayudar a reconducir tu camino y como Juan dice es Cristo el camino la verdad y la vida yo hace 31 años que salí Juan tú fuiste en septiembre del 88 yo en septiembre del 89 cuando acepté a Cristo y digo me tiro al barranco y me da igual lo que hay abajo no tengo otra salida y lo necesito y bueno y 30 años después puedo decir que no hay nada comparable a Jesucristo nada comparable pues Juan no te puedo imaginar el gozo y la alegría que ha supuesto estar contigo y abordar este programa contigo darte las gracias porque no es fácil contar tu historia no es fácil abrir el corazón y de verdad es de valientes y eso te honra yo aplaudo que tú puedas con tanta valentía compartir tu testimonio porque hay muchas personas seguro que van a poder escuchar el programa que se van a identificar contigo que van a decir si él pudo yo también en nombre de Jesús gracias Juan Carlos ha sido un placer pues un abrazo un saludo a tu esposa y a todos nuestros oyentes y televidentes que ya nos veis por el canal de Youtube muchas gracias por estar ahí seguro que ha sido de edificación el testimonio de Juan Varela y deseamos que te haya impactado que te haya edificado y que puedas compartirlo con todos aquellos que tú consideres que necesitan escuchar la palabra de Dios en el momento adecuado un beso que el Señor te bendiga y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time un breve tiempo para reflexionar hasta pronto